muy pero muy buenos días bienvenidos viernes viernes de prosperidad con la protección de el amado arcángel miquel la invitación para que ha demostración al arcángel de la provisión por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 comenzamos cerramos los ojitos juntamos las manitos en posición de rezo y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo amado padre celestial en tus manos entregamos esta oración solicitándote que permitas al amado arcángel uriel llegar a nuestra vida a traernos la provisión que viene de ti el dinero la riqueza la prosperidad y el bienestar en nuestro trabajo ahora entregamos todas nuestras preocupaciones en tus benditas manos y te damos las gracias amado padre por estar siempre siempre a nuestro lado así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días invitamos a la virgencita maría por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos nuevamente juntamos las manitos y decimos así en la bendición del padre en la bendición del hijo y en la bendición del espíritu santo virgencita maría salud de los enfermos te pedimos que nos brindes la gracia de la salud física mental y espiritual virgencita maría nuestra alma estará sana si tú nos ayudas a estar en paz a amar a nuestro prójimo a perdonar siempre virgencita maría madrecita buena ilumínanos para sentirnos acompañados por ti en nuestros pensamientos en nuestro actuar al irnos a descansar escuchar tus dulces palabras de consuelo lo pedimos por tu hijito jesús así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos todos los días las personas que cumplen años un día como hoy 4 de febrero disfrutan de la compañía de el ángel omael el ángel de la paciencia el color azul el cuarzo el zafiro y el número de suerte para los cumpleaños 71 50 que reciban muchos muchísimos regalos espirituales y materiales que tengan un feliz feliz día de cumpleaños felicitaciones a los super ganadores y aquí el informe lo sucedido el día miércoles con los sorteos del chance y loterías de el país lo que pasó ayer jueves en el siguiente programa todo el informe completico que pasó el miércoles con nuestros números 28 86 4 cifras derecha está muy bien con el play la noche ahora play día play día lo entrega la prima del lado dominical cuando lo entrega como lo entrega ahí está mire para el signo de escorpio la fecha y la señorita ya en televisión en miami siendo número ganador 28 86 4 cifras derechito 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 el día miércoles también 17 68 lo entrega 4 cifras derechito el gnomo de las morrocotas es el que entrega los números los días martes 17 68 lo entrega para el signo de virgo y ahí en televisión la señorita diciendo número ganador 17 68 gracias a nuestro padre celestial del magazine de la fortuna divina que lo tienen todos los que nos acompañaron en el ceremonial de el domingo con el arcángel nataniel que pasó con el magazine mari entrega para libra el número del astroluna para libra también el motilón noche y mari también entrega para la fantástica noche en el signo de leo maría entrega tres números ganadores el día miércoles las tablitas de las aditas millonarias también nos traen alegría el adita de la cosecha entrega para géminis el sorteo de los remiguita día números de las tablitas del magazine números de la madera gracias a nuestro padre celestial las recomendaciones para hoy fantásticas chonticos y sinuanos de las tablitas o con el horóscopo de la cocinerita y el hada bebé cuadro de pagos urgentes del magazine y el horóscopo de toñito son los recomendados para el día de hoy viernes viernes de prosperidad señor nuevo buenos días por favor nos da autorización de recibir a la dicta del dólar muchas gracias para nuestros hermanitos de república dominicana 20 24 51 67 y 90 para que reciban millones y millones de bendiciones nuestros hermanitos de red de república dominicana señor no por favor nos da autorización de residuos y está tan hermosa de la fortuna muchas gracias señor damos adita buenos días necesitamos que por por estos no salgan ganadores rápidamente tan bonita está 75 56 para aries tauro 46 38 géminis recomendado 10 27 cáncer 69 42 leo 64 30 y cerramos 96 54 y cerramos el horóscopo con este número recomendado recomendadísimo para rapisis 15 89 señorita bien por su agüita de frutos rojos muchas gracias necesitamos que estos números salgan rápidamente ganadores con la protección de el príncipe de las milicias celestiales el amado arcángel miguel solicitamos al señor nuevo que nos dé la autorización de recibir al nombre de la secreta ya puede dejar por su cafecito y sus galletas listo señor damos para acompañarnos todos los días señor nomos muy buenos días necesitamos que estos números salgan ganadores rápidamente para él viene por harto para que si señor no y el cafecito también claro que sí señor necesitamos que por favor estos números salgan rápidamente ganadores aries 78 13 tauro recomendado 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 0 9 32 para tauro que me gusta cáncer 31 40 leo 75 62 virgo 37 17 libra 59 14 escorpio 5 y con pachita al comienzo 55 82 sagitario sagitario mi signo mi número lo recomendamos y listo 36 93 para sagitario capricornio 76 52 acuario y este número con pachita de prosperidad 0 8 82 y cerramos el horóscopo con el signo de piscis el horóscopo del señor nomos que trabaja en la secreta con un número gemelo 63 63 dice el señor nomos que le pongamos mucho cuidado a los números de él y ya puede dejar por su cafecito y lleva todo el pan que pueda en su maletín para la familia listo señor nomos muchas muchísimas gracias necesitamos que estos números salgan rápidamente pero rápidamente rápidamente ganadores de cuatro cifras muchas gracias señor nomos con la protección de él amado príncipe de las milicias celestiales el arcángel saniguel la invitación para todas las personas que se los números súper ganadores con los sorteos de el chance y las loterías de colombia aquí abajito si está el botón de suscríbete le dan clic y también clic a la campanita para que para que les llegue la notificación de que ya está listo el programa con los números ganadores de que ya están listas las oraciones este programa lleno de bendición este programa lleno de oración hay que compartirlo compartir compartir con alegría recuerden se les quiere mucho y mucho es mucho bendición el chao chao